Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar una pastilla para el váter, el inodoro. Muy facilita de hacer y nos va a ayudar a limpiar lo que es el fondo y el váter por dentro, que ya sabéis que se suele poner algunas veces una rayita amarilla. Entonces, con esta pastilla vamos a limpiarlo y desinfectarlo. No solo hay que limpiarlo, sino desinfectarlo. Bueno, pues os digo los ingredientes, empezamos. Pero antes, si no estáis, os invito a que entréis a mi canal y veáis los vídeos que tengo, tanto de cocina como de productos de limpieza. Crema, aceite, jabones, suavizantes, en fin. Podéis pasarlo, pasad por el canal y veis los ingredientes y empezamos ya. Bueno, pues ingredientes que vamos a necesitar. Dos tazas, dos medidas, mirad, dos tazas de esta medidora. Voy a poner de bicarbonato de sodio, o sea, bicarbonato sódico. Voy a poner dos medidas. Luego, voy a necesitar también un cuarto de taza de ácido cítrico. Mirad, os enseño. Esto es, sirve para lo que es la alimentación. Hace dulces, cremas, para espesar. El ácido cítrico se utiliza, ya os digo, para la alimentación. Aquí tengo este bote. Lo voy a coger, pero es lo mismo que este. Pero lo enseño para que lo veáis. Me vais a preguntar que dónde lo compro. Bueno, yo lo he comprado por Amazon, por Internet. Y no sé, en tiendas especializadas en la alimentación, para cosas de dulces. No lo sé, donde puedan venderlo en otro lado. Yo lo he comprado por Internet, como digo, en Amazon. Luego, vamos a necesitar 10 gotas esenciales de aceite esencial de limón. 10 gotas esenciales de pino. Y 10 gotas de aceite esencial de árbol de té. Vamos a necesitar una espátula, un bote atomizador con agua. Morded los que tengáis. Estos que son de plástico, pueden ser de silicona, pueden ser los que se utilizan para hacer hielo. Pero, si los utilizáis para coger y tenéis en vuestra casa, no vayáis a utilizar nunca. Si hacéis productos de limpieza, no utilicéis nunca para luego ponerlos a hacer cubitos. Siempre dejadlos para lo que sean jabones. Eso es aparte. Bueno, pues, dicho esto, empezamos con estas pastillas para el váter. Bueno, pues, mirad. Esta es la medida, o una taza, de poner medidor. Si no tenéis, pues mirad. Yo lo he cogido y lo he contado porque muchas personas me pueden preguntar. Y yo no tengo esas medidas. ¿Cuántas cucharadas son? Pues mirad, yo he cogido... ¿Veis cómo está la cuchara? Una cucharada sopera, como está, con colmo. Yo he contado 12. 12 cucharadas soperas. Entonces, voy a poner esa. Esa, y ahora voy a poner, como son dos, pues sabéis que son 24. De lo que es el bicarbonato. Es que no puedo con la mano sujetando. Bueno, ahora, de ácido cítrico, es un cuarto de taza. Que voy a ponerlo. Vamos a ver. Os lo voy a medir también, cucharas, para que tengáis una idea, si no tenéis este medidor. Ahora voy a utilizar... Mirad, voy a utilizar una cuchara, una cucharita de las de postre. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. ¿Veis? Seis cucharitas de las de postre de ácido cítrico. Es un cuarto de cucharita. Ahora lo vamos a mover. Movemos y mezclamos bien. Ahora, con mucho cuidadito, voy a ponerle 10 gotas de árbol del té. Porque como le caiga mucha cantidad, al tener el ácido cítrico, pues empieza esto a hacer espumillas y ya no va a costar trabajo. Lo mezclamos y seguimos poniendo lo que es los aceites esenciales. Ahora le voy a poner el de pino, otro 10. No quiere decir que si cae una mano, va a pasar algo, nada. Lo mezclamos bien. Y ahora, pues le voy a poner el de limón, el del cítrico. Podéis ponerle el que a ustedes más os guste. Yo estoy poniendo esto y eso ya, ustedes ponéis el que más os guste. Voy a ponerle un poco de lavavajillas o jabón líquido para los platos. Podéis ponerle la marca que ustedes queráis. Ponerle con mucho cuidadito, ya os digo, un hilito. Podéis ponerle, ¿veis? Vamos moviendo. Esto no lo he dicho antes, pero es una opción también que podéis ponerle. Si queréis que no, pues lo dejáis sin ponerle lavavajillas. Eso ya a vuestro gusto, pero también os lo digo por si queréis. Bueno, sigo moviendo para mezclarlo bien. Bueno, ya que he mezclado el poquito que le he echado de lavavajillas, con el bote atomizador, que eche muy poquito, vamos echando y moviendo, mezclándolo. Poquito a poco. Luego vamos poniendo más hasta que se vaya poniendo como en forma de harina mojada. Aquí cuando lo cojamos con la mano y apretemos, se quede compacto. Voy a ponerle un poquito más de agua y seguimos mezclando. Bueno, pues mirad, ya lo tengo mezclado. Debe de quedar, como he dicho, que parezca tierra, o sea, harina mojada, harina. Que cuando apretemos, quede, como veis, compacto. ¿Veis? Entonces, que no vaya a quedar muy líquido, porque si no, es que, ya os digo, con el ácido cítrico no serviría. Y ahora ya, pues, voy a ir poniendo lo que es en los moldes. Voy a ir poniendo y vamos luego con una cucharita apretando. Apretando, para que quede bien compacto lo que es el molde que ya hemos puesto. Bueno, pues como veis, luego con la cucharita pequeñita le iré dando para bajarlo bien y que quede bien apretadito. Bueno, pues, me quedo mientras rellenando. Mira, pues yo he puesto esta bandejita de molde y esta menos, menos tres cubitos. Los voy a dejar secar. Yo ya entre cuatro y seis horas. Yo lo voy a dejar hasta mañana que se seque bien, que endurezca bien y luego ya se guardan en tarro. Bueno, pues, voy a dejarlo hasta mañana. Es que, hoy ya es por la tarde y lo voy a dejar eso. Hasta mañana. Bueno, pues como veis, hoy ya he sacado lo que es... Les voy a sacar los moldes de las pastillas que hice ayer. Pero antes quería comentaros, si distinguís, ustedes, el ruido que hay es que parece una olla a presión de la chicharra. Se le llama chicharra, bueno, yo no sé, en otros países creo que es como especie de... O de, no sé, los insectos estos. Bueno, es que hace mucho ruido cuando hace calor. Voy a salir fuera a ver si se siente mejor. Porque yo cuando venía para acá no sabía el ruido de qué era. Y se han callado y ha sido horroroso el ruido que tienen. Voy a salir para fuera a ver si lo escucháis. Bueno, pues, las puñeteras están ahí en el árbol. Y cuando he salido para fuera, ¿qué han sentido? El ruido, se han quedado calladitas las puñeteras. Pero es horroroso el ruido que tienen. Vamos a ver que parece una olla a presión puesta en marcha. Bueno, pues, voy a entrarme para adentro a ver si se animan. Y las escucháis otra vez cuando empiecen a hacer el ruido. Bueno, pues, ya han empezado otra vez con su sonido. Ya tengo aquí sacada lo que es... Como veis, las pastillas unas son, como veis, más rectangulares y otras son redonditas. Bueno, pues, eso ya depende del molde que pongáis. Bueno, pues, ahora vamos a probarla. Pero antes voy a ver si otra vez escucháis el sonido ahí fuera. Bueno, pues, he salido pero se callan otra vez. Bueno, pues, vamos a lo nuestro. Aquí en el váter voy a poner una pastilla, voy a echarla en el agua. Y como veis, del ácido cítrico, veis que hace burbujitas. Esto lo vamos a dejar por unos 15-20 minutos. Que haga su efecto, que limpie, desinfecte. Y lo dejamos, como he dicho, 15-20 minutos. Luego le damos con su cepillito. Y le damos al agua. Y listo. Se nos queda estupendamente. Bueno, pues, lo voy a dejar un ratito que haga su efecto. Y luego ya comprobamos. Bueno, pues, le he dado con el cepillo. Acabo de tirar de la cisterna. Y, pues, queda estupendamente. Además, si hay de las cañerías, o sea, tuberías, como no sé cómo lo llame. Olor limpia y va quitando los olores de las tuberías. Bueno, pues, como veis. Ya os he enseñado. Me han salido 22. Y da muy buen resultado. Para limpiar lo que es el bate. Le quita lo que es las manchas que le salen amarillas. Y ya os digo, para limpiar las tuberías también con el ácido cítrico, estupendamente. Bueno, pues, ahora lo que voy a hacer es que las voy a poner en estos botes de cristal. Y ya terminamos. Bueno, pues, ya terminamos esta receta de estos batillas para el inodoro. Como he dicho, lo podemos poner en un bote de cristal. Y tapamos. Y ya, pues, cada vez que... Otra vez. Vamos a empezar. Cada vez que queramos, pues, echamos una pastillita. Y la dejamos actuar. Y nos deja el bate limpio y desinfectado. Que no queréis poner o no tenéis. Por ejemplo, los tantos aceites esenciales. Pues, le podéis poner menos o no se lo pongáis. Pero, sobre todo, el aceite esencial... Bueno, todo lo que llevan son desinfectantes. Pero, sobre todo, el de árbol del té es muy importante porque ese es estupendo para desinfectar. Entonces, si lo ponemos, nos va a ir muy bien. Porque eso es, claro, un sitio donde vamos muchas personas, aunque sea en nuestra casa, muchas personas. Que entran y utilizamos el servicio. Entonces, hay que tenerlo limpio y desinfectado. Bueno, pues... Otra vez. A mí hoy me van a volver loca. Dicho esto, espero que os guste. Cuando veáis el vídeo, le dais a me gusta. Suscribirse si no estáis suscritos. Dándole a la campanita, a la que pone a todas. Y así os avisa cuando salga un nuevo vídeo. Muchísimas gracias. A todos y a todas por ayudarme y apoyarme. Y como me decís, dándome las gracias, que ya tenemos los 230... Ya tenemos casi los 231.000 suscriptos. Pero, os doy las gracias a todos ustedes por ayudarme. Porque sin ustedes, este canal no sería nada. Yo puedo subir muchos vídeos, puedo poner de todo, pero sin ustedes no sería nada. Y gracias a ustedes, vamos subiendo para arriba. Y yo con mucha ilusión para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Cuidaros, ser felices y quereros mucho. Sobre todo, ustedes, ustedes mismas. Quereros mucho y valoraros. Que eso es muy importante. Para que los demás os valoren y os quieran, tenéis que hacerlo ustedes. Yo he aprendido ya. Un besazo muy grande para todo y para todas.